Descansará Sienta porque llegó tu depredador Tú me robaste toda la ilusión Tu mente solo sabe de traición Eres la serpiente que me envenenó Vengo con dulces palabras de amor Las mismas que usaste en aquella actuación De un hombre amoroso, galante y honesto Que solo en tu mente tu sida existió Miren, aquí están, bueno, todos los instrumentos La consola, los compresores, procesadores Todo, todo, todo lo que se necesita Todos los fierros aquí están Y aquí es donde la magia sucede, ¿no? Aquí es donde podemos grabar, bueno, batería Una orquesta, violines, violas, trompetas Lo que quieran aquí se puede hacer Así que lo que necesiten, pues, esta es su casa, ¿no? Hermano, está increíble Está chido, ¿verdad? Está genial Qué bueno, pues, cuando quieran aquí estamos, pa Para lo que se ofrezca Gracias, men ¿Y ustedes qué onda? ¿Qué? ¿En qué andan? Eh, bueno, para eso veníamos Pues lo que pasa es que mi socia y yo Estamos pensando en lanzar nuestra marca Blink, blink, no sé si viste los corros Sí, los 350 corros que mandaste Sí, sí, sí Oye, de hecho, está muy chido lo que están haciendo Está muy chido, me latió Y por lo que sí, tenía que estamos pa apoyarlos Muchas gracias, hermano De hecho, se me estaba ocurriendo una buena idea ¿No les gustaría hacer el lanzamiento En el concierto de Eric y Irma? Digo, claro, va a haber mucha gente Te puse buena idea, ¿no? En el concierto, sí, sí, claro ¿O no, Mane? ¿Está bien? Sí, todo bien ¿Ya terminamos? Sí Sí Bueno, cuando salgan, vean el otro estudio Que está increíble también Y bueno, mucha suerte Gracias Que les vea muy bien Que vendan mucho y suerte con la marca Gracias, hermano Cuérate Bueno, que vinieron Gracias, men Cuídense Vámonos, Mane Light ¿Qué es esto? Tien expulter